¿Qué es el torneo nacional sub-12? ¿Qué es el torneo nacional sub-12? Estar en este tipo de competencias, que bueno, la femenina ya viene jugando el provincial, que todavía nos quedan dos fechas más para tratar de entrar en los play-offs. Y bueno, en el caso de los varones, ver otro tipo de competencia más allá de lo regional, ya que vinieron equipos de la provincia de San Luis, Santa Fe y de toda la parte de la provincia de Córdoba. A ver, una vez terminado, ¿qué te dijeron los chicos? Tanto las chicas que salieron campeones, campeonas en este caso, pero bueno, los varones que también tuvieron una participación importante. ¿Qué te dijeron? Che, Oscar, mirá, estamos acá, estamos en este nivel, ¿está bueno? Bueno, y sobre todo, es decir, del lado de los profes invitados, muy agradecidos porque realmente no pudiéramos hacer nada de esto, gracias a todas las personas que hacen el club, sobre todo los que trabajan día a día acá, los chicos que arman las redes, que limpian los pisos y mantienen instalaciones correctas. Después pasando por la familia, los papás que realmente colaboran y ayudan mucho, por supuesto los directivos y recién en el último escalón estaríamos nosotros. Y bueno, los chicos están muy contentos, más allá de, bueno, en el caso de los varones, terminan segundo la Copa de Plata, pero bueno, y en el caso de femeninos, muy contentas. Estar en una instancia provincial con ellas hace que realmente nos encontremos en un buen nivel con la primera división. Y bueno, la idea es seguir por este camino y dar el ejemplo, sobre todo, para todas las categorías que vienen de abajo del club y que, bueno, y que sueñan con estar una vez en primera división. Lo último, un párrafo aparte para el trabajo que han hecho los papás de la subcomisión, con la comida la noche previa, con la comida también durante el evento. Lo hemos visto que han laburado y han hecho un trabajo, la verdad, que impecable. Y esto también marca porque es la presencia y es la cara que tiene el club también para presentarse en una actividad como el vole. Sí, arrancando primero la municipalidad, que nos apoyó mucho por la parte de estar presente. Siempre en nuestra parte deportiva están ellos, desde el área de deportes. Y bueno, sí, los papás realmente se mueven muchos, contagian mucho y buscan siempre lo mejor para todos los chicos que hacen hoy en el vole. También permitió que con la sub-15 fuéramos al torneo provincial, la Copa Provincial de Córdoba, que fue en Corral de Busto, que tuvimos viernes, sábado y domingo. Y posibilita que todo sea mejor y que se realice con facilidad. Un abrazo grande, viejo, un abrazo grande para todos y obviamente hay que seguir porque todavía queda medio año por delante. Sí, ahora ya se viene la primer fecha, este sábado, acá de local, sub-2 y sub-15, tenemos un Grand Prix general con la presencia de Sporting, de Corralense y Corral de Bustos, Área Fútbol Club, San Martín de Monte de Buey y bueno, nosotros que vamos a ser los locales, arrancaremos la liga este día sábado. Así que bueno, y por otro lado el domingo juegan los varones en un inter asociativo donde se juntan las tres ligas regionales que hay masculinas en primera edición y trataremos de llegar lo más alto posible.